Anja está en su casa haciendo dibujitos y Yoru le dice, anda a hacer tu tarea o el profesor te va a regañar, Bon estaba bien dormido en el sillón y se despierta, se imagina que el doctor que lo trató mal en el laboratorio, lo vuelve a encontrar y lo manda con diosito, y entonces toda la familia Forger estaría triste, así que se va a buscar a Anja para despedirse, pero ella le dice, estoy haciendo mi tarea, déjame en paz, y el pobre Bon se va, y encima Yoru le dice que se les acabó la comida y lo devolverá muy tarde en la noche, así que ella tendrá que cocinarle su comida, y ya sabemos lo que pasa cuando Yoru cocina, ella es un peligro porque hace comida tóxica, entonces Bon se imagina que se come la comida de Yoru, y se va con diosito, piensa que otra solución sería negarse a comer la comida, pero entonces Yoru se molestaría y lo mandaría con diosito de todas maneras, porque él sabe que cuando Yoru se molesta da mucho miedo, así que de todas formas la vida de Bon corre peligro, pero entonces se le ocurre una gran idea, como sabe que el único que cocina rico es Loy, entonces irá a su trabajo a buscarlo, y lo traerá a casa para que haga una rica comida, entonces Bon abre la puerta, y se va corriendo del departamento para buscar a Loy, y yo no sé cómo abrió la puerta, usó sus patas para abrir la puerta y se fue corriendo, pero él no sabe cómo encontrar a Loy, porque no sabe dónde trabaja, entonces está medio perdido, y hay unos niños que lo quieren perseguir para pintarle la cara, entonces Bon se pone a mirar el horizonte, reflexionando, y está pensando, tengo mucha hambre, ¿dónde estará el humano para que me haga mi comida? hasta que al fin siente el olor de Loy, y se va corriendo hacia donde está él, todo sea por no comer la comida de Yoru, y mientras tanto, Loy tiene una misión especial, porque tiene que robar un suero de la verdad de un laboratorio, como no tuvo tiempo para prepararse, va a tener que entrar a la fuerza nomás, como todo buen espía, y justo en ese momento aparece Bon todo feliz, Loy le dice, ándate a la casa que estoy trabajando, Bon trata de explicar que si regresa a la casa, tendrá que comer la comida de Yoru, y su vida terminará, pero como es un perro, él no puede hablar, así que Loy no lo entiende, y piensa que quiere jugar, entonces le dice, ahorita estoy ocupado, regrésate a la casa, entonces Bon empieza a correr, y lo lleva por una ruta secreta para entrar al laboratorio, ese Bon se la sabe todas, entonces Loy se acuerda que este laboratorio estaba metido en el proyecto Apple, que es el proyecto que experimentó con Bon, y le dio sus poderes, y a Loy se le ocurre que Bon sabía todo esto, y por eso vino, porque quería vengar a sus compañeros, y Bon está pensando, este tipo está loco, yo solo quiero llevármelo a casa porque tengo hambre, pero Loy dice, muy bien, entonces serás mi compañero en esta misión, vamos a robar ese suero, y acá, Bon tiene una premonición, porque puede ver el futuro, él ve que dos científicos regresan al laboratorio, entonces Loy se tiene que esconder, y le dice que se vaya para la casa, porque se va a demorar muchísimo más, ya en la casa va a estar Yoru muy molesta, porque se fue sin comer su cena, así que lo va a obligar a comerse la comida que ella hizo, y ese será el fin de Bon, entonces ella tiene mucho miedo y empieza a ladrar, y Loy se da cuenta que está avisando que los científicos están regresando, entonces los científicos regresan, y entran justo en el lugar donde estaban Loy y Bon, pero en el lugar donde estaba el suero, Loy pegó un papelito que decía, me robé el suero, y ni cuenta se dieron, y esto era una trampa, ese Loy se la sabe todas, así que los científicos caen en la trampa, y abren la bóveda secreta, y se dan cuenta que no han robado nada, que todos los sueros están ahí, ah pero en ese momento aparecen Loy y Bon con una patada voladora, y los derrotan a todos, y ahora que la bóveda secreta está abierta, ahora ellos sí pueden robar el suero, así que Loy está muy contento con Bon, y él mira el futuro, y mira que Loy y él regresan a la casa, y Loy le prepara un rico lomo saltado, así que el perrito está muy feliz, porque esa noche comerá rico, y seguirá con vida, las cosas salieron muy bien para Bon, después vemos a Damián y a sus amigos durmiendo en el colegio, sus amigos se despiertan primero, y le dicen a Damián que despierte de una vez, porque si no va a llegar tarde, y lo pueden castigar, pero Damián está bien pegado a la cama, y no se quiere mover, y termina llegando tarde, así que el profesor elegante le pone un castigo, y dice que tendrá que ayudar al ama de llaves de la residencia, hasta entonces no podrá salir del colegio, dice que, aunque ese día están de vacaciones, no es elegante llevar una vida tan descuidada, y mientras Damián está cumpliendo su castigo, dice que ayer estuvo estudiando hasta muy tarde, y por eso no pudo dormir bien, y por eso tampoco podía despertarse temprano, porque estaba muy cansado de haber estudiado tanto, sus amigos dicen que hoy día el profesor los va a llevar al cine, y cuando regresen, cenarán comida pituco en un restaurante pituco, así que Damián tiene que terminar todo rápido para poder ir, pero Damián dice que no quiere ir, porque tiene que estudiar, sus amigos le insisten, y Damián dice que no va a cambiar de opinión, y los otros niños que están ahí en el colegio ya se están yendo con el profesor, y están eligiendo qué película ver, y Damián los mira con desprecio, y dice, yo no soy como ellos, mientras ellos se divierten, yo trabajo duro para llegar a la cima, porque tengo mentalidad de tiburón, él sabe que tiene que trabajar duro para que su padre esté orgulloso de él, y así no lo decepcione, y a sus amigos se les ocurre una idea para que Damián no esté tan solito, así que se visten mal, y comen a la hora que no es, el profesor elegante los ve, y les dice que como castigo, tendrán que ayudar al ama de llaves de la residencia, entonces los niños se ponen a trabajar con Damián, y él les dice que hacen acá, y ellos dicen, venimos porque estamos castigados, él sabe que lo hacen para quedarse con él, y les dice que no tienen nada que hacer, y ellos pueden salir a divertirse, pero sus amigos agarran una sábana, y dicen, podemos fingir que somos académicos imperiales, y se ponen a jugar, el profesor elegante está viendo todo esto, y piensa que esa amistad es muy elegante, y si, la verdad esos son los verdaderos amigos, Damián está mirando al cielo, y aparece otro profesor por ahí, y dice, parece que te quieres ir de picnic, Damián dice, claro que no, el profesor elegante dice, tengo un nuevo castigo para ustedes tres, se irán de viaje de investigación con el profesor Grimm, y entonces el profesor agarra a los tres niños, y se ponen en una canoa, y se ponen a remar en el río, dice que no se preocupen, porque él estuvo en la marina, y es bueno hacer ejercicio, y no es bueno estar sentado todo el día estudiando, y los chicos siguen remando, pero justo al frente hay una cascada gigante, el bote pasa sobre la cascada, y aterriza en un lago, pero Damián sale volando por el impacto, y cae en el lago, y se está ahogando, y dice que lo ayuden porque él es el segundo hijo de los Desmond, y no puede terminar así, entonces sus amigos van y se lanzan también, y también se están ahogando, y piden que lo salven, y los dos niños le dicen a Damián que al menos él tiene que vivir, y que él tiene que cumplir sus sueños por ellos, así que tiene que subir al bote antes de que ya no tengan más fuerzas, y Damián ya está pensando que sus amigos darán la vida por él, pero el profesor está ahí bien sentado en el bote, y dice que el agua no es profunda, que se pueden poner de pie, y el agua les llega a las rodillas, así que los niños ya se calman, y se ponen de pie, y se dan cuenta que el agua no es profunda, así que no se van a ahogar, que exagerados estos niños, luego ponen a secar su ropa, y el profesor les dice que recojan leña para encender una fogata, antes de que se enfermen, luego prende la fogata, y los niños pueden calentarse, pero ahora tienen hambre, y el profesor los manda a pescar al río, y uno de ellos pregunta, ¿acá no hay pan con pollo? y el profesor dice, acá no hay cosas elegantes, ahora tienen que ir al bosque y conseguir lo necesario para sobrevivir, hacen unas cañas de pescar con palos, y agarran gusanos de ahí de la tierra, pero resulta que a Damián le dan mucho miedo los gusanos, y sus amigos lo molestan por esto, luego se ponen a pescar, y logran atrapar un pez, los niños están muy felices, porque es la primera vez que atrapan un pez, y ahora se viene el rico ceviche, bueno no pueden hacer ceviche, pero usan el fuego para freír el pescado, y se comen un rico pescadito frito, y dicen que el pescado está muy bueno, porque nunca han probado nada así, el profesor dice, que la comida de los restaurantes pitucos es buena, pero la comida es más rica cuando tú mismo la consigues, y tú la cocinas, y Damián se siente culpable por estar ahí perdiendo el tiempo, en vez de estar estudiando, porque sabe que hay otros niños que en ese momento están estudiando, el profesor se da cuenta de esto, y dice que puede escuchar los sonidos de la naturaleza, y a veces es bueno relajarse, y solamente disfrutar el paisaje, pero Damián dice, que no será un académico imperial si sigue perdiendo el tiempo ahí, que pesado este niño, pero el profesor dice, hay estudios de neurociencia que dicen que tu cerebro se revitaliza cuando te desconectas, y eso afecta la memoria y la imaginación, así que si te desconectas, puede que consigas estrellas sin darte cuenta, y así lograrás ser un académico imperial, Damián piensa que no es tan mala idea, pero no sabe cómo hacerlo, y ahí todos se van caminando hacia otro lago, y ese lago es muy hermoso, porque las estrellas se reflejan en el agua, y parece que el universo está ahí frente a ellos, entonces Damián se tira al piso para contemplar el cielo, y por fin se relaja, su amigo dice, el universo es enorme, y las estrellas parecen azúcar, y se ven muy ricas, entonces Damián se ríe, y dice que está hablando tonterías, y todos se ríen, porque le están pasando muy bien juntos, luego todos regresan al colegio, y el profesor elegante lee el informe que escribieron, en el informe dice, vimos muchas cosas, e hicimos muchas cosas, fue muy divertido, y así, Damián pudo acercarse más a sus amigos, y pasar un momento divertido, porque él siempre se dedica a estudiar, y ese día, al fin pudo sonreír, y relajarse, que bonito, mis queridos otakus, gracias por ver este video de Spy Family, voy a estar subiendo videos de los capítulos del anime, así que métanle su rico leí si les gustó, y presionen el botón de suscribir, les recuerdo que me siguen en el YouTube morado, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, y activar la campanita de notificación, nos vemos.